2 días consecutivos pues en la alineación siendo titular en este partido de esta noche remolca dos vueltas que has estado haciendo mejor que te han mantenido la temporada bateando 300 victoria para el escogido muy importante ya quedan menos partidos y cada partido cuenta cómo te sientes con el hecho de haber podido aportar y con el ánimo que tiene el equipo nosotros estamos con ánimo y vamos a seguir adelante que no se ha terminado todavía reconocimiento a wilkin castillo en el día de hoy capitán de los leones del escogido como antes que te pareció pues el homenaje que se le hizo me siento muy contento por él porque desde que llegué y me está ayudando y diciéndome las cosas como son aquí un último mensaje para la fanática de escarlata estamos aquí presentes siempre vamos hacia adelante no ha terminado todavía muchísimas gracias y felicidades gracias